Antes de comenzar la clase, como preámbulo, de que la obstetricia tiene tres capítulos, embarazo, parto y puerperio. Esos son los tres capítulos de la obstetricia, embarazo, parto y puerperio. Hay embarazo normal y embarazo patológico. Hay parto normal o parto distóxico. Hay puerperio normal y puerperio patológico. Entonces, vamos a revisar ahora el parto normal, o sea, el parto eutóxico, que viene a ser un capítulo de la obstetricia. Bueno, cuando yo he sido alumno he llevado ese capítulo en una semana, cuando tomo un grupo, lo que se desarrollaba cada tema era una clase teórica, ¿no? Los factores del parto, el mecanismo del parto, el manejo del parto, los periodos del parto. Cada uno era una clase. Entonces, ahora lo han reducido todo el capítulo a una sola clase. Entonces, es bien difícil darle toda la información de este parto en una sola clase. Entonces, he tenido que ir reduciendo, reduciendo, porque la clase no demoraba, demoraba no menos de tres horas, por lo menos. Entonces, era demasiado. Entonces, vamos a desarrollar los puntos, por lo menos, que dicen en el sílabo rápidamente y va a quedar como tarea para ustedes, que ustedes revisen el parto. Como decían los alumnos de la práctica, lo importante para el médico general es saber atender un parto. Eso es lo importante. Ustedes, como médicos generales, tienen que saber atender un parto. Tienen que haber atendido un parto. Tienen que conocer qué cosa es un parto normal. No un parto instrumentado, ni un parto podálico. Eso no lo van a hacer ustedes como médicos generales. Pero sí un partito normal, sin riesgo. Acuérdense que la mayoría de pacientes en octetrizia son pacientes sanas. ¿Algunas se pueden enfermar? Sí, se pueden enfermar. ¿Algunas son de riesgo? Sí, hay algunas de riesgo. ¿Algunas se complican? Sí, algunas se complican. Pero no son la mayoría. La mayoría son mujeres sanas, comunes y corrientes, que simplemente se embarazaron. Y ahora van a dar a luz. Se van a expulsar al producto de la concepción. Listo, eso es todo. Todo es algo muy natural. Que no es patológico el parto. Hay algunos partos que son patológicos y se llaman partos distósicos. Claro, el parto quirúrgico, el parto instrumentado, el parto podálico. Todo es un parto distósico. El occipito posterior, todo es un parto distósico. En cambio, ahora vamos a revisar lo que es el parto eutósico. O sea, el parto normal. El parto de bajo riesgo. Vamos a revisar rápidamente. Y antes voy a compartir con ustedes una diapositiva. Dígame, ¿se observa? Sí, doctor. Sí, se observa. Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces lo que es el parto eutósico. Muy bien. Entonces, lo primero que ustedes tienen que conocer son los conceptos. Los conceptos de lo que es un parto. El parto, ¿qué es eso? En un examen de grado, a alguno le va a tocar sacar una bolota y les toca este parto. Entonces, lo primero que te van a preguntar es el concepto. ¿Qué es un parto? Entonces, hay una serie de conceptos según la diversa literatura médica que hay, ¿no? Contracciones uterinas que induce en dilatación progresiva del cuello uterino y parto. Eso lo dice Willen en su 23 edición, capítulo 6, páginas 136 y 32. Ese es el concepto. Otro. La Cox dice, contracciones uterinas de suficiente intensidad, frecuencia y duración que producen borrabito y dilatación demostrable del cervix. Ese inicia el trabajo. Gave dice, el trabajo de parto es un diagnóstico clínico que incluye la presencia de contracciones uterinas regulares y dolorosas, reborramiento y dilatación progresiva del cuello y la secreción sangriolenta. Ese es otro concepto. Para John Hunk, se denomina parto a las contracciones repetitivas del útero de suficiente frecuencia, intensidad y duración como para provocar dilatación y maduración cervical. Laceo dice, parto es el proceso fisiológico que pone fin al embarazo por el cual se produce la salida desde el útero al exterior a través del canal del parto de un feto vivo muerto seguido de sus anexos ovulares. Este concepto está mejor. Entonces, por definición, según la FIBO, ¿qué cosa es un parto eutósico? Un ratito, por favor, si me permite. Lo están grabando, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, el parto normal o parto eutósico es el proceso de expulsión del feto. El feto es expulsado, o sea, de la cavidad uterina hasta el exterior, por vía vaginal, en ocípito anterior, en forma espontánea. O sea, sin instrumentación, con feto a término, o sea, sin instrumentación, con feto a término, y sin importar la viabilidad fetal. Esto último quiere decir que el feto puede estar vivo o muerto, pero si cumple con todos los requisitos, eso es un parto, un parto normal, ¿no? Salida o expulsión del feto por vía vaginal, en occipito anterior, en forma espontánea, sin instrumentación, con feto a término, y sin importar la viabilidad fetal. Ese es el concepto de lo que es un parto. Yo tengo acá un pequeño video para que ustedes vean cómo es la salida. El producto de la concesión es el feto. Está atravesando el canal. Se va a rotar, se va a poner en occipito anterior. ¿Ven que sale el feto por vía vaginal? En occipito anterior sale mirando el piso y está saliendo en forma espontánea. No le estamos poniendo bajo, un force, nada. Solito sale. Ese es un parto, pero vamos a repetirlo. Entonces, repitiendo el concepto, salida del producto de la concesión, salida del feto o expulsión del feto. ¿Por dónde? Por vía vaginal. Ustedes ven que están saliendo por vía vaginal. Segundo requisito importante. Sale encefálica, occipito anterior. Si sale en podálico, eso ya es distósico. Tiene que traer de cabeza y mirando hacia abajo. Si sale mirando hacia arriba, es distósico, occipito posterior. Sale en forma espontánea. A partir de las 37 semanas. Y no importa si sale con haga cero, uno, dos, tres. Lo importante es que cumpla todos esos requisitos. Y eso nosotros lo consideramos como un parto eutósico o parto normal. Ese es el concepto que ustedes deben tener de lo que es un parto. Ahora, nos piden la fisiología del parto. La fisiología del parto es un tema muy amplio. Que uno participa en una serie de hormonas, de sustancias activas, tocolíticas, proactivas, relajantes, constructoras, ocitóxicas, etc. Entonces, es imposible que nosotros podamos desarrollar toda esta fisiología del parto dentro de una clase. Entonces, tendría que ser una clase exclusiva para poder revisar toda la fisiología. Entonces, eso va a quedar como tarea para ustedes para que puedan revisar bien la fisiología. Solamente le diremos algunas cosas, ¿no? Que la fisiología del parto se da por la culminación de cambios bioquímicos del útero y del cervix mediante señales endocrinas y paracrinas, tanto de la madre como del feto. Van a haber cambios bioquímicos y hormonales que van a permitir que el parto se desencaiga. Para que se produzca el parto hay una serie de factores que están implicados, ¿no? En la producción del parto. Hay factores uterinos, factores uterotróficos, factores uterotónicos y factores fetales. Dentro de los factores uterinos tenemos los factores miometriales. Como actúa la actina miocina para que el músculo se contraiga. Los factores cervicales. Los factores cervicales son fundamentales porque el cuello se tiene que ablandar, se tiene que preparar, se tiene que centralizar, incorporar y luego dilatar ya en el momento del parto para que este se realice. Van a intervenir también factores uterotróficos. Estos están relacionados fundamentalmente a la acción de los estrógenos progesterona. Ustedes saben que la placenta produce una hormona que es la misma que se produce en el cuerpo lúteo pero que esta progesterona, como su nombre lo indica, es un progestaje, ¿no? Es un progestación. Protege a la gestación. La progesterona es fundamental para que haya un embarazo. Y es producida por la placenta, esta progesterona. Entonces, esta progesterona va a mantener sedado la musculatura uterina. El útero va a estar sedado durante todo el embarazo. Al final del embarazo, la placenta y el feto van a romper su estabilidad, van a romper su unidad. Esa unidad feto-placentaria que se da en el momento de la concepción, que van creciendo y desarrollando juntos, eso se rompe al final. ¿Por qué? Porque la placenta envejece. La placenta va a vivir 40 semanas nomás. El niño tiene que seguir viviendo. Una vez que la placenta envejece, todas sus funciones decaen. Una de las funciones importantes es la producción de hormonas, sobre todo la progesterona. Entonces, el nivel de progesterona va a caer al final del embarazo. La placenta ya está vieja, ya no produce mucha progesterona. Entonces, como la progesterona cae, ya no hay quien proteja al embarazo. Ya no hay quien mantenga sedado el útero. Entonces, va a predominar la acción de los estrógenos que van a preparar todo para el parto. Y luego van a participar otras sustancias, como los factores uterotónicos, que van a desencadenar el parto. El parto, el niño va entonces a ser expulsado. Porque la progesterona cayó y predomina lo que se llama ahí, el tercer factor, los factores uterotónicos. La ocitocina, la prostaglandina, la endotelina, el factor activador plaquetario. Pero el principal es la ocitocina, que es la que va a permitir la contracción. Ya con la ocitocina que produce las contracciones, entonces ya el parto se va a realizar. La expulsión del feto se va a realizar de todas maneras. Y también hay algunos factores fetales que van a intervenir en la fisiología del parto. Sobre todo el eje hipofisario-superrenal del feto. También va a producir el feto o ocitocina. Esa ocitocina va a pasar a la madre y va a depletar los receptores de ocitocina. La distensión uterina, en el caso cuando el feto es muy grande o hay un embarazo múltiple, también va a intervenir, o sea, en el desencadenamiento del parto, en el caso de distensión uterina. Todos estos factores están implicados en el parto. Hay que leer cada uno de ellos porque es amplio, o sea, la parte de fisiología del parto. Recomiendo que lean todo esto. Es solamente reconocer que hay algunos factores que van a, digamos, a favorecer o estimular las contracciones y otros que la van a inhibir. Y que el parto, o sea, que tienen una fase 1 latente, una fase 2 de activación. Viene la fase 3 que es de estimulación máxima y después ya comienza involucionario. Y esto todo está regido por las diversas sustancias estimuladoras y inhibidoras en cada una de las fases del trabajo del parto. Ustedes pueden revisar. Esto está en el Williams, edición 23, capítulo 6. Bien. Eso rápidamente les he mencionado con respecto a la fisiología del parto. Ahora, vamos a los factores del parto. En realidad es otra clase. Los factores del parto. Los factores del parto se refieren a cuáles son los actores. Quienes van a actuar en el parto. Y son tres. El primer actor es el feto. Feto o móvil. Que es el que se va a movilizar desde dentro del útero hasta salir al exterior. El feto. Entonces, el feto es el primer factor. El factor más importante porque tenemos que cuidarlo mucho. No se vaya a afectar o se vaya a morir. Entonces, es fundamental este factor. Y el feto sale no solo, sino se le ha acompañado de sus anexos. Placenta, cordón, membranas, etc. Con los anexos. La salida del feto. Ese es el primer factor. O sea, el feto móvil. El segundo factor, ¿cuál es? El canal. El canal que va a atravesar el feto para poder salir al exterior. ¿No? Y ese canal, ¿por qué está? Está dado por la pelvis ósea. Pélvis femenina, que es la pelvis ginecoide. Que es la pelvis que está adecuada para que el feto pueda atravesarlo. ¿No? Sus diámetros concordan con los diámetros de la cabeza del feto. De tal manera que va a permitir un fácil desplazamiento a través de ella. ¿No? Entonces, el canal óseo es fundamental. Recordar también que junto al canal óseo hay un canal blando, ¿no? Que viene a ser el revestimiento de las partes blandas que están sobre los huesos. O sea, fundamentalmente son los búsculos de la pelvis, ¿no? Los búsculos del piso de la pelvis, los búsculos del periné. También sus ligamentos, ¿no? Los ligamentos uterinos, los elementos redotos, los ligamentos uterosacros, etc. Hay una serie de elementos blandos que van a revestir la pelvis y que van a permitir también la salida mediante su elasticidad, la salida del feto a través del canal. Y hay un tercer factor que también es importante, que es la fuerza de expulsión. O sea, ese niño va a poder atravesar el canal porque va a haber una fuerza que lo va a impulsar. Va a ayudar a que se movilice el feto a través del canal. Esa fuerza expulsiva, ¿por quién está dada? Principalmente por la contracción uterina. El útero se contrae y genera una fuerza que va a ir impulsando el feto hacia afuera. Pero esas contracciones uterinas van a ser ayudadas por una fuerza adicional, ¿no? Que son la contracción de los músculos de la prensa abdominal. O sea, los músculos de la pared abdominal y el diafragma. Que también se van a contraer violentamente y van a ayudar a la expulsión del feto hacia el exterior, ¿no? Eso mediante los llamados pujos. En realidad, el pujo aparece durante el periodo expulsivo y ayuda, o sea, eso es un reflejo. Que va a ayudar a la mujer a que el feto pueda ser expulsado a través del canal óseo hacia el exterior. O sea, es fundamental eso. Entonces, no olviden los tres factores del parto. ¿Por qué? Porque cuando uno de estos factores se altera, va a dificultar el parto. Y esa dificultad o alteración del factor se llama distocia. Entonces, distocia viene a ser la dificultad o alteración en uno de los factores del parto. Habrán distocia por el feto, habrán distocia por el canal y habrán distocia por la fuerza expulsiva, por la contracción uterina. Desde ya les digo que creo que dentro de diez días, más o menos, dos semanas, me toca editarles a ustedes la clase sobre distocia de la fuerza expulsiva. Así que en esa clase vamos a complementar lo que digamos ahora sobre este factor, que es la fuerza expulsiva. Vamos a ver todas las distocias, los cuadros nosológicos que ocasionan, los problemas que puede ocasionar una distocia de la fuerza expulsiva. Pero también hay distocias por el feto, por su tamaño y por la placenta, el DPP, la placenta previa, por la membrana, la rotura prematura de membrana. Entonces, es una serie de distocias que pueden haber también por el cordón, las distocias funiculares o por el canal óseo, las pelvis patológicas, las pelvis ratiquíticas, las pelvis que han sido traumatizadas, han tenido algún accidente o revestimiento. A veces hay un tumor, un tumor, un piste de gana, puede ser de la vagina, cualquier problema, digamos, tumoral o algún otro tipo de provenda de la pared que puede dificultar el parto. Entonces, son distocias, distocias del canal óseo, de los revestimientos. Y lo que ya les dije, la distocia de la fuerza expulsiva, que lo revisamos en otra clase. Entonces, miren, acá quiero ver yo cuáles son los factores. Entonces, el primer factor, en este mismo video, vemos al feto. Factor uno, el feto móvil. Entonces, este feto, ustedes lo ven que se está movilizando a través del segundo factor, que es el canal. Vean cómo atraviesa el canal. Pero para que pueda atravesar el útero, se está contrayendo. La contracción uterina, ayudada por los pujos, por la contracción de la prensa abdominal, ayuda a la eliminación, perdón, a la expulsión del feto a través del canal. Entonces, son tres factores. El feto, el canal y la fuerza de contracción. La fuerza expulsiva. Esos son los tres factores. Este video también nos ha permitido ver. Esto ya no lo vamos a repetir. Nos ha permitido ver el video. El concepto de lo que es un parto. El concepto de cuáles son los factores del parto. Como he dicho, son tres. Feto, canal y fuerza de expulsión. Y ahora el mecanismo del parto. Entonces, el mecanismo del parto, en realidad, es un poco difícil de explicarlo en una clase teórica. Normalmente uno se pierde y no entiende nada. La mejor forma de aprender esto es en la maqueta. Yo dictaba antes todas las clases en la maqueta. Y dentro de los temas era el mecanismo del parto. Porque ahí ustedes ven, así in situ, simplemente levantan la tapa del abdomen de la maqueta y ven todos los movimientos que el feto realiza para poder atravesar el canal. O sea, que la pelvis es como un cilindro, pero no es un cilindro así homogéneo, sino es heterogéneo. Tiene un estrecho superior, medio e inferior que tienen diferente orientación y diferentes dimensiones. Y la cabeza del feto se tiene que ir movilizando para orientar sus diámetros menores a los diámetros menores de la pelvis. Para poder atravesar. Entonces va a tener una serie de movimientos. Y cada uno de esos movimientos constituye una fase. ¿Una fase de qué? Del mecanismo del parto. Entonces son seis fases o seis movimientos diferentes que el feto va a realizar para poder atravesar el canal. Siempre, ¿no? Tratando de adecuar sus diámetros a los diámetros de la pelvis. Entonces para recordar el mecanismo del parto hay una mnemotecnia. Una mnemotecnia muy sencilla de recordar. Adrere. Esa es la mnemotecnia yo la aprendí desde que fui estudiante. Aprendí del doctor Mongrup, que fue un profesor. Mongrup de Cien. Entonces desde ahí yo siempre me he acordado de esa mnemotecnia y siempre la enseño a mis alumnos. Para que la puedan recordar más fácilmente. Donde cada una de las letras es la primera letra de cada una de las etapas del mecanismo del parto. A de acomodación. D de descenso. Ojo, el descenso o encajamiento en este caso es lo mismo. R, rotación interna. E, extensión. R, rotación externa. Y, expulsión. Son seis fases. Fáciles de recordar con esta mnemotecnia. Adrere. A de acomodación. D de descenso. R, rotación interna. E, extensión. R, rotación externa. E, expulsión. Adrere. Y ahorita vamos a ver. Si yo se lo digo así nomás. Es muy difícil que ustedes se le imaginen lo que estoy hablando. Entonces vamos a repetir el video para que ustedes puedan ver cada una de las fases. Entonces la primera fase, acomodación. Primero, su diámetro biparital se acomoda con jugo obstétrico del estrecho superior. Fase dos, encajamiento. Descenso o encajamiento. Esa es la segunda fase. Ya no puede descender más por las espinas asiáticas. Rotación interna. Ustedes ven cómo la cabeza rotó. El occipital se hizo anterior. E, extensión. Ya extendió la cabeza. R, rotación externa. Ya rotó a su posición original. Y la E, expulsión. Entonces, esas son las seis fases del mecanismo del parto. Eso se lo tienen que saber ustedes de memoria para cuando tengan el parto. Repetimos. A, de acomodación. Primera fase. Se acomoda primero al estrecho superior. D, descenso o encajamiento. Comienza a descender a través de la pelvis. R, la tercera fase. Viene rotación interna. Rota y el occipital se hace anterior. E, extensión de la cabeza. Extiende la cabeza y sale hacia el exterior. R, rotación externa. Vuelve a rotar a su posición original. Y E, expulsión. Entonces, esas son las seis fases del mecanismo del parto que ustedes pueden recordar fácilmente con la mnemotecnia ADREEL. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el mecanismo del parto. No lo olviden. Yo sé que tienen una práctica sobre el mecanismo. No, pero acá ya más o menos se han ubicado bien qué cosa es el mecanismo del parto. Ahora vamos a ver la parte clínica. Los periodos del parto. Esto es otra clase. Los periodos del parto. Los periodos del parto son tres. El periodo de dilatación. El periodo expulsivo. Y el periodo de alumbramiento. ¿No? Son tres periodos bien definidos. Pero ustedes ven que ahí abajo le he puesto por pero inmediato. ¿Por qué? Porque el parto no debe terminar con la salida y el alumbramiento. Ya terminó. Me voy. Se acabó. Chao. No, no es así. ¿Por qué? Porque la paciente tiene riesgo de morir. De sangrar y morir. ¿Cuándo? En el porpero inmediato. ¿Cuándo es eso? Las dos horas que siguen en el alumbramiento. Eso se llama por pero inmediato. ¿Por qué? Porque son las dos horas de mayor riesgo. De hemorragia. ¿No? Y de muerte la paciente. Esa hemorragia en su gran porcentaje mayoritario es por hipotonía uterina. El útero no se contrae bien y comienza a sangrar. Si no se relaja nada. Esa es la forma más grave. Esa es atonía uterina. Lo más frecuente es la hipotonía. El 85% de todas las hemorragias postparto son por hipotonía uterina. Después siguen los desgarros del canal. Que es más o menos el 15%. Y luego siguen la retención de restos placentarios. Que es alrededor del 5%. 5%. Y menos del 1% pueden hacer algunas coagulopatías. Problemas de coagulación. Pero lo importante es, si ustedes tienen una paciente con hemorragia postparto, tienen que pensar siempre en lo más frecuente. Que es la hipotonía uterina. A veces con un simple masaje, comienzan ustedes a masajear y el útero se contrae y la hemorragia cesa. De lo contrario, si no cesa con el masaje, tienen que administrar los citóxicos. Ocitocina, ergometrina. Pueden poner misoprostol incluso. Si ustedes tienen una paciente de riesgo, de que haga hipotonía, pueden dar carbetocina. Es mucho mejor que la ocitocina. Contrae una sola dosis. Nada más usted pone una ampolla después del parto y le dura hasta mañana. Hasta el día siguiente. 24 horas y tiene el útero contraído como piedra y no sangra casi nada. Entonces es mucho mejor como citóxico. La carbetocina para prevenir, ojo, se usa para prevenir el sangrado. Si ya está sangrando la paciente, ya la carbetocina no le va a hacer nada. Y ahí tienen que usar ustedes otro medicamento, otro procedimiento para parar la hemorragia. La carbetocina es para prevenir la hemorragia. En las pacientes que son de riesgo, de que vayan a sangrar después del parto. Cesareas anteriores, embarazos múltiples, macrosomías fetales, sobredistensión uterina, etc. En esos casos, ustedes utilizan carbetocina para prevenirse. Si ya está sangrando, entonces ya utilizan ocitocina, ergometrina, misoprostol, o ya pasan a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, por eso la importancia que he puesto acá, el porpero inmediato, para que ustedes no se vayan a confiar. No, ya terminé, ya salió la placenta, ya suturé, así que ya me voy, chao. No, tienen que controlarla mínimo dos horas. Controlar la presión, el pulso, el sangrado, el globo de seguridad espinar, que significa que el útero esté bien contraído. Esto tiene que estar evaluando. ¿Y quién hace eso? Fundamentalmente lo hacen los internos. Cuando los mandan a porpelear, ahí en sale parte. Eso es básico para detectar que no se vaya a complicar alguna paciente con hemorragia. Pero vamos a revisar, entonces, cada uno de estos periodos. Periodo de dilatación, el expulsivo, el alumbramiento. El primer periodo es el periodo de dilatación. ¿Cuándo empieza? Empieza con la aparición de contracciones uterinas regulares y cambios cervicales. Y finaliza cuando la dilatación es máxima, que se dice 10 centímetros. Eso de 10 centímetros es relativo, ¿no? Porque uno dice 10 porque ese más o menos es el diámetro de la cabeza del feto. Entonces, cuando ustedes están atendiendo un parto, la dilatación está completa. Quiere decir, está con 10. No es que ustedes hayan medido que el cuello mide 10, sino que como ya no van a palpar el cuello. Ustedes hacen el tacto y solamente palpan cabeza. ¿La cabeza cuánto mide? Normalmente mide 10. Entonces, ya está con dilatación 10. Por eso es el término. Ojo. No es que nosotros con un centímetro midamos cuánto mide la dilatación exacta. Entonces, eso es relativo y subjetivo. No va a depender de la experiencia de cada examinado. Recordar que el periodo de dilatación, periodo que ya les dije se caracteriza por las contracciones y por los cambios en el cuello, va a durar en una nulípara, o sea, en una mujer que nunca ha tenido un parto, va a durar entre 8 a 12 horas de promedio. 8 a 12. Y en una nulípara de 4 a 6 horas. O sea, más o menos 10 horas en la nulípara de promedio y en una nulípara 5 horas. La velocidad de dilatación en la nulípara es 1.2 centímetros por hora y en la nulípara 2 centímetros por hora aproximadamente. Todos esos valores no son exactos, pero nos ayudan más o menos a ubicarlo. Recuerden ustedes que las contracciones son vitales para que el parto se produzca. Si no hay contracciones, ese niño nunca va a salir. Nunca. Si hay dilatación, pero ya no hay contracciones, se paraliza el parto. Eso lo vamos a ver en la distancia de la dinámica uterina. Las contracciones tienen tres características fundamentales. Frecuencia, duración e intensidad. En 10 minutos, durante este periodo de dilatación, hay de 2 a 3 contracciones. ¿Cuánto duran? Aproximadamente 50 segundos. 40 y 60, 50 segundos. Y su intensidad está entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Por lo menos de 40 milímetros de mercurio. Esto es en el primer periodo, en el periodo de dilatación. Estos valores en el segundo periodo se incrementan. Se hacen más frecuentes, duran más y más intensas las contracciones. Pero estamos en el periodo de dilatación. Recuerden que este periodo de dilatación tiene dos fases. La primera fase es la fase latente. Y la segunda es la fase activa. Que a su vez tiene tres subfases. La fase latente es la más larga. Se caracteriza por una lenta dilatación. Empieza desde que comienza a dilatar hasta que llega más o menos a 3 centímetros de una lulí para 4 en una múltiplo. Y la fase activa empieza más o menos en 4 hasta que la dilatación se completa. Ustedes, según la forma de la curva, ustedes ven que es casi como una S. Esa es la curva de Friedman. Friedman la describió por primera vez en el año 54. Habla de tres subfases. La fase de aceleración, la fase de máxima pendiente. Y después viene una fase de desaceleración. Es como que las contracciones se frenan un poco. A veces uno eso es lo que tiene que evitar. Interviene acá en esta etapa para que no se frene. Siga hacia arriba y el parto se produzca rápido. El expulsivo incluido. Y no tengamos al niño ahí durante horas. Para que sea rápido. El segundo periodo es el periodo expulsivo. El periodo expulsivo se inicia cuando el cuello del útero ya está completo. La dilatación está en 10. Y la madre va a aumentar todas sus contracciones. Como les dije, intensidad, duración y frecuencia. Y se le va a añadir la sensación de pujo. El pujo viene a ser simplemente un reflejo. Porque la cabeza comprime la ampolla rectal. Y entonces viene ese pujo. Este periodo expulsivo ya termina cuando el feto sale totalmente de la cabeza uterina. Sale del útero hacia el exterior y termina el expulsivo. Es decir, recién nacido. ¿Cuánto dura? El nulípara dura hasta dos horas. Y el nulípara hasta una hora. Eso dice la teoría. Pero en la práctica nosotros nunca esperamos tanto. Entonces teniendo un parte de una nulípara no va a esperar dos horas para recién actuar. El bebé se puede afectar en todo ese tiempo. Antes eran muy marginalistas los ginecos tetras y entonces le daban mucho tiempo. En el expulsivo. Después de dos horas recién decidían si iban a instrumentar el parto o si iban a hacer cesárea. Cuando el bebé de repente que no salía ya se atascó demasiado. Después ya no se podía sacar por la cesárea. Estaba muy encajado. Entonces nosotros en el nulípara esperamos una hora. En la práctica. En la nulípara media hora. Y si no, actuamos. El niño tiene que nacer. No esperamos lo que hizo la teoría. Pero la teoría dice eso. En este periodo expulsivo también lo que les decía. La frecuencia se incrementa. Ya hay cinco contracciones en diez minutos. La diferencia quedan de dos a tres. La duración dura de 60 a 90 segundos. Que duraba 50. La intensidad que era 40 sube a 60 milímetros de mercurio. Y además se suman los pucos. Entonces todo va a ocasionar que el feto sea expulsado. El tercer periodo es el periodo de alumbramiento. Entonces el alumbramiento se inicia después de la salida de recién nacido. Hasta la expulsión de la placenta. Sale la placenta. El cordón umbilical y las membranas ovulares. Que son dos. Todo eso tiene un tiempo más o menos de 15 minutos. Es el tiempo prudencial. Que nosotros debemos esperar. A veces la placenta sale en forma espontánea. Sale sola. A veces. Pero otras veces no sale. Si a ustedes le dan más tiempo. El cuello del útero se cierra. Y la placenta se queda encarcelada. Y después para sacarlo es bien difícil. Hay que relajar el cuello. Meter la mano. Y sacar la placenta. Entonces es difícil. Pueden desgarrar el cuello. Entonces hay que tener cuidado. Siempre 15 minutos. Y mejor van a ver las pañuelas que se hacen. Para que la placenta se desprende rápidamente. Para que la placenta se desprende. Muy bien. Entonces. Esa es la parte clínica. Entonces ahora vamos a ver. Esto viene a ser otra clase. El manejo del parto. ¿Cómo manejamos nosotros el parto? ¿Vamos a manejar el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo del parto? Tenemos que manejarlo. Cuando hablamos del manejo es qué medidas vamos a tomar. ¿Qué vamos a hacer? Para poder atender a la paciente bien. Entonces empezamos por el primer periodo. El primer periodo, lo primero que tenemos que hacer cuando la paciente llega, o sea, llega a emergencia. ¿Por qué viene la paciente? En la mayoría de los casos. ¿Por qué viene? Porque tiene contracciones uterinas. De repente ha perdido el tapón mucos, mucosidad con sangre. Pero viene fundamentalmente porque tiene contracciones uterinas. Por eso lleva. Entonces nosotros, es una señora que ya en un embarazo a término. Que puede ser primípara o multípara. Pero ya está con contracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Examinamos a la paciente en el área de emergencia. Y diagnosticamos. Si ya hay dilatación. Si ya hay contracciones uterinas regulares. Y dilatación. Esas dos cosas. Esos dos requisitos. Entonces hablamos que la paciente ya está en trabajo de parto. Está iniciando su trabajo de parto. Si está en fase latente. O si ya tiene cuatro o más, está en fase activa. Ya está en el trabajo de parto. Ya va de frente a sala de parto. Cuando está en fase activa. La podemos hospitalizar. O la podemos mandar a que camine. Pero una vez que ya la paciente se hospitaliza. Ojo. Y nosotros tenemos que tomar todas las medidas necesarias para poder atenderla. Recuerden que la fase latente en una primípera puede durar hasta 20 horas. Entonces, por eso, primero la mandan a caminar. La mandan a caminar siempre y cuando no tenga factores de riesgo. No vaya a ser que esté con ruptura de membranas. O sea, un feto muy grande. O la cabeza esté alta. Esos son factores de riesgo que ya lo hospitalizan mejor. Que los latidos estén alterados. O que el líquido sea meconeal. En ninguno de esos casos la van a regresar a la paciente. Entonces, normalmente la regresan cuando son primíperas. Están con un centímetro. Las contracciones no son buenas. Las contracciones son irregulares. Entonces, le dice, señora, vaya a caminar. Y regresa. En algún tiempo. ¿Por qué? Porque el periodo latente a veces demora mucho. Entonces, la paciente está hospitalizada. Y se comienza a preocupar. Se asusta. Y de repente comienza a hacer un parto disfuncional. Y agrava toda la situación. Y termina final en cesárea. Algo que debería ser innecesario. Entonces, la mandan a caminar siempre y cuando no haya riesgo. Pero si ya está en trabajo de parto. Entonces, ustedes la hospitalizan. Diagnóstico de trabajo de parto. Fase activa. Se hospitaliza la paciente. Cuando ustedes manejan un paciente en medicina. En cualquier especialidad. Ustedes primero, lo que indican siempre en forma rutinaria. Es la dieta. Determinan si su paciente va a comer o no va a comer. En segundo lugar. Ustedes van a definir la higiene del paciente. Si se puede bañar, no se puede bañar. Si se va a vaciar, se va a rasurar, etc. Esa es la higiene. En tercer lugar. La actividad física. Si va a caminar, no va a caminar. Si va a estar en reposo absoluto, relativo. Si se puede levantar. ¿Qué tipo de actividad va a hacer? Siempre entonces. La dieta. La higiene. La actividad física. Esos tres elementos. En cuarto lugar. Ya viene el tratamiento farmacológico. Ustedes indican qué va a tomar. Qué medicina va a tomar. En qué presentación. Va a ser jarabe. El supositorio. Le van a poner ampollas. Tabletas. Grajeas. Una solución. Una suspensión. Lo que sea. Ustedes indican la medicación. Estoy hablando en forma general. No estoy hablando en obstetricia. Estoy hablando en forma general. En medicina. Entonces siempre la dieta. El higiene. Su actividad física. Y su tratamiento farmacológico. Las medicinas que debe tomar el paciente. ¿No? Y en quinto lugar. Ustedes van a dar algunas otras medidas. Especiales. Le dicen. Bueno. Usted. Se va a poner este vendaje. Se le va a poner sonda. Se le va a poner esto. Lo otro. Son medidas especiales. Siempre en las pacientes. Tener en cuenta eso. Eso es normalmente. Ahora. Esas. Esas indicaciones que se dan. En un paciente. O una paciente. ¿Cómo son? En una parturiente. ¿Cómo será la dieta? ¿Cómo será la higiene? ¿Cómo será la actividad física? ¿Cómo será la medicación? ¿Las medidas especiales que debemos tomar nosotros? En una parturiente. ¿Cuáles son? Hasta hace un tiempo. Hasta los años noventa. Que a partir de 2000. Comienzan a cambiar los paradigmas. En octetrisio. Entonces. Una de las indicaciones fundamentales. Que se daba. A toda parturiente. A todas. Así. Como rutina. Es obligatorio. Era. Si está. Ya en trabajo de parto. Nada. Por vía oral. Esa era la indicación. Tú lo escribías como. Nada. Prohibido que coma señora. No puedo tomar nada señora. De repente usted termina en sala. Y no. No puede comer. Ni tomar nada. A veces la paciente venía con. Con un ayuno prolongado. Venía sin comer. Y encima no le daban nada en el hospital. En el durante de trabajo de parto. Pacientes entraban en hipoglicepio. O ser debilitado. O las contracciones. Se alejaban. Entonces. Eso se cambió. Pues hicieron estudios multicéntricos. Veamos a nivel. A nivel mundial. No hay muchos países. Y se demostró. O sea que sí. Se le puede dar dieta a una paciente. Se le puede dar. Dietas. Por vía oral. Pero restringiendo. Esta. Cuando hay algún factor de riesgo. Cuando tú dices. No de repente esta paciente termina en sala. Porque miren. La pelvis es límite. O este feto es grande. Está alrededor de. Tres novecientos. Cuatro kilos. De repente termina en sala. Ya esa no le hace comer. Porque esa de repente. Va a terminar en sala. Y si termina en sala. Operaciones para una cesárea. Le van a poder una. Una anestesia. Epidural. Y la anestesia puede producir. Náuseas y vómitos. Que está con el estómago lleno. Si está con el estómago lleno. Va a vomitar. Y si vomita. Se puede aspirar. Y si se aspira. Le da una neumonía. Por aspiración. Y si le da una neumonía. Por aspiración. Se asfixia. Y si se asfixia. Se muere. Se dan cuenta. Todos los riesgos. Que puede pasar. O sea. Porque la paciente. Porque la paciente ingirió alimentos. Durante el trabajo de parto. Normalmente los anestesiólogos. Nos piden a nosotros. El vaciamiento gástrico. Para poder subir a la sala. Debe ser por lo menos de cinco horas. O sea. La paciente no va a haber comido nada. Las últimas cinco horas. Para poder operarla con confianza. Con la certeza. De que no se va a complicar. Entonces. En la paciente de riesgo. Si se hay que restringirla. Pero si es una paciente. Que está en fase latente. Sobre todo. Si es nulípera. Que ustedes saben. Que va a durar mucho el parto. Pueden darle una agita blanda. No hay ningún problema. Puede comer la paciente. Todavía en horas va a dar a luz. Hemos visto cuánto dura. En diez horas dura. El trabajo de parto. En una nulípera. Cinco horas. En una muchita. Y vienen con una fase latente prolongada. Hasta con contracciones desde el día anterior. Y está sin comer nada. Y tienen hambre. Esa es la misma paciente pide. Entonces. Se puede darle. Ya no es como antes. Que no se le haga nada. No. Si se le puede dar. Y se le restringe. Sobre todo a los pacientes de riesgo. La segunda indicación. Era con respecto a la higiene. La higiene. En la maternidad. Las indicaciones. Eran. En higiene. Mediante fórmula. Fórmula 1. Fórmula 2. Y fórmula 3. Tú indicabas. Fórmula 1. Fórmula 2. Fórmula 3. Siempre tenías que poner una de las tres fórmulas. ¿Qué implicaba la fórmula 1? La fórmula 1. No era rasurado. Tú tenías que rasurar la zona. Gerital. En forma obligatoria. Así. Llegar a la paciente completa. ¿No? La están llevando a hacerle parto. Y en el camino la iban rasurando. Imagínate. Antes era con esas maquinitas. No descartables. ¿No? Esa que se cambiaba la cuchilla. Se ponían jabón. Ahí la rasuraba. Toda la zona. Y era un escándalo. Había sanción. Para el residente. Sí que se atendía un parto. A una paciente sin rasurar. Se pensaba. Pues. Que. Que en el vello público. Había muchos microbios. Que eso iba a contaminar al niño. Y qué sé yo. Entonces. Había que rasurar. Si no rasurabas. Eras un negligente. Y te caía una sanción. Así era. Un paradigma. Del siglo pasado. No hace mucho. Un poco más de 20 años. Entonces. Obligatorio rasurar. Igual. La ONCE hizo trabajos multicéntricos. Grandes. Dos grandes grupos. Uno con rasurar. Y otro sin rasurar. Y qué encontraron. Que no había ninguna diferencia. Ni de infección. Ni de nada. Que da igual. O sea. Rasurar que no rasurar. Es más. Las pacientes que eran rasuradas. Tenían más riesgo. De que las corten. Y ahí sí. Le pueda dar una celulitis. Se pueda infectar. Más riesgo de eso. En los que no las rasuraban. No tenían ese riesgo. Pero los resultados eran los mismos. No favorecían nada. El rasurado. Entonces se quedó. En que ya las pacientes. Ya no se les rasuren. Entonces las pacientes ahora entran. Y normalmente. No se rasuran. Entonces. Ha cambiado pues el paradigma. Las pacientes que están en trabajo de parto. Ya no se les rasuran. Y las pacientes que no están embarazadas. Ni en parto. Ni nada. Esas son las que se rasuran. Más bien ahora. Para ponerse la tanguita. El bikini. Y se rasuran las mujeres. Al revés de lo que era antes. Antes. En su vida normal. La mujer no se rasuraba. Solamente para el parto. Cuando le van a hacer cesárea. Pero ya cambió. Cambió el paradigma. Entonces se puede. Atender sin rasurar. No hay ningún problema. No es necesario rasurar. Para un parto normal. Para una cesárea. Si es preferible. También. Sobre todo en la zona del monte de Venus. Hacia arriba. Porque. Ahí el vello. A veces está un poco crecido. Y va. Va a estar sobre. La zona donde se va a hacer la incisión. Entonces el vello. Se puede meter ahí en la herida. O no deja circular bien. Entonces mejor ese vello. Si hay que rasurarlo. Cuando vas a hacer una cesárea. Pero para un parto normal. No es necesario. Entonces era la fórmula 1. La fórmula 2. ¿Cuál era? La fórmula 2. Era rasurado más enema. Entonces todas las pacientes que llegaban. En inicio de trabajo de parto. En fase latente. Comenzando. Su trabajo de parto. Tuvieran dilatación menos de 5. Se les ponía un enema. Con una solución. Cabonosa. En agua estéril. Se les ponía su enema. ¿Por qué? Porque decían que eso. Iba a favorecer. El avance más rápido del parto. Y por otro lado. Que quitaba. Pues todo. Las heces. Digamos del parto. O sea. Como que obligaba. A la paciente a defecar. Antes del parto. Y no durante la expulsión. Para evitar el mal olor. Y la contaminación. Entonces ese esquema del enema. Se venía aplicando. Pero hace unos años. En los años 90. No recuerdo exactamente qué año. Puede haber sido alrededor del 94. Por eso. Entonces sucedió una complicación grave. En el hospital. En el hospital. Y los que tenían solución. Entonces la técnica. Se equivoca. De frasco. Y en vez de abrir una. Un frasco de. De solución. De agua esteril. ¿Qué hace? Abre una. Un frasco con formol. Y con ese frasco con formol. ¿No? Le pone enema a la paciente. Le pone un enema de formol. La paciente. ¿Qué le pasó? Murió la paciente. Y fue un escándalo. ¿Quién fue el responsable? El culpable. ¿A quién lo sacaron? En la prensa. En Marrocao. La policía. Lo sacó al médico. En Marrocao. ¿Pueden imaginar? ¿Por qué al médico? Porque es el que había indicado. El médico había indicado enema. Y eso era de rutina. Eso nosotros indicamos. A todas las pacientes. A todas las pacientes. Que tenían menos de 5. Le indicábamos enema. Y fue algo terrible. Pagó pato el médico. El médico no tenía nada que ver. No va a estar supervisando. El trabajo del técnico. El técnico hace su trabajo. Pero así fue. Fue terrible. Entonces, eso con lo que ya hizo que los médicos tuvieran cierta observación de usar así en forma rutinaria el enema. Luego hicieron un trabajo. También usaron un trabajo multicéntrico. Sobre el empleo del enema. En el trabajo del parto. Y vieron que no había mayor diferencia. En el avance del parto no había diferencia. Lo que sí mejora y eso es indudable. Es que va a limpiar, digamos, el campo operatorio. Porque las heces las va a eliminar antes del parto. Ya no las va a eliminar en el expulsivo. Porque cuando uno atiende un parto y la paciente no la ha puesto enema, defeca. A la hora que sale el feto, la cabeza aplasta la ampolla rectal. Si la señora no ha hecho deposición, va a defecar durante el parto. Entonces, a veces te contaminan los guantes, ¿no? Puedes contaminar el feto y el mal olor. Entonces, es algo muy desagradable atender un parto así en esas condiciones. Entonces, siempre poner un enemito. O sea, una paciente privada, por ejemplo. Yo sí le indico su enemita. Pero ya no es solución jabonosa. Hay ya preparados. Ya vienen listos para poder aplicarlo. Y listo. De esa manera ustedes van a evitar el mal olor y la contaminación en el expulsivo. Pero no hay mayor diferencia en lo que se refiere a la duración del periodo de hidratación. Por utilizar o no utilizar enemas. Que ahora ya casi nadie lo usa. O sea, en el hospital nadie. De forma privada alguna. Evacuado, por ejemplo. El evacuado es una solución que ya viene preparada. Que la compras en la farmacia. Lista nada más que para aplicar. Pues eso es una paciente de clínica que paga su dinero. Y es mejor así. Porque siempre existe el riesgo que otra persona se equivoque. Y tú como médico seas el responsable. No te vas a la cárcel. Como murió la señora. Una diligencia por no haber supervisado al técnico. Esa fue la acusación. Homicidio culposo. Por falta de supervisión. O sea, fue negligente porque no supervisó. Nosotros nunca supervisamos el trabajo de la enfermera o el técnico. Pero en el momento que tú indicas y tú firmas. Eres el responsable. Si indicaste sangre y la paciente hizo una reacción y se murió. Tú eres el responsable porque tú indicaste la sangre. Así es la medicina. Y ustedes vayan tomando nota de eso. Porque dentro de muy poco tiempo ustedes van a ser médicos. Y van a dar indicaciones. Y van a ser responsables de todo lo que indiquen. Si la enfermera se equivoca. Ustedes van a ser también un corresponsable. Lo pasó en la maternidad. Por ejemplo, que un médico había indicado a los neonatos. Les había indicado. Un médico pediatra. Había indicado gentamicino. Y la enfermera se equivocó y le puso pluripotasio. Le provocó un paro a los recién nacidos. Y se murieron, no sé si tres o cuatro niños. Un escándalo. Ya hace muchos años. Y a quién culparon. No solamente a la enfermera que se equivocó. Culparon al médico. Que había indicado. El médico simplemente había indicado que le pongan gentamicina. A los niños que estaban con infección. En la sala infectados. Y la enfermera se equivocó. Y también lo agregaron al médico. Por haber hecho la indicación. Y siempre te van a culpar. ¿Por qué? Porque no ha supervisado. Como si nosotros vamos a tener el tiempo para estar supervisando. Cada ampolla que se le pone a cada paciente. Eso es imposible. El número de pacientes. Uno tiene que hacer que era sala. Era consultorio. Usted va a pasar todo su tiempo supervisando a otro personal. Que se supone son profesionales y saben lo que hacen. Pero así es la medicina. Entonces, tener cuidado con eso. Desde ahí ya. Ni el rasurado. Ni el enema. Era importante. La fórmula tres. ¿Cuál era la fórmula tres? La fórmula tres. Era rasurado, enema y baño. O sea, a las pacientes las bañaban ahí. Estoy hablando ya de hace mucho tiempo. Llegaron a la maternidad. En el año noventa, en que hubo la mayor crisis económica de nuestra historia. Y había terrorismo. Mucha gente que vivía en las zonas rurales se vinieron hacia la ciudad. O sea, a Lima se formaron una serie de asentamientos humanos alrededor de la ciudad. En Huaycán, en San Juan del Urigancho, en los cerros arriba. Gente que vivía en arenales o en cerros. Sin contar con los mínimos recursos de salud, ¿no? No había luz, no había agua. No había nada. Solamente esas señoras, no habían postas médicas, nada. Ni siquiera estaban copadas por el terrorismo. Querían tomar la capital. Habían coches, bombas, apagones. Era una desgracia en esa época. En el año noventa. Es algo terrible que vivimos. Miles de muertos, asesinados. Coches, bombas. Volaban las torres de alta tensión y todo lo demás. Y mataban a los policías todos los días. Por la espalda. Para que tal vez suave. Y esa gente que vino, o sea, corriendo el terrorismo. Se vino, como les digo, a los alrededores de Lima. Y no tenían, pues, agua. Y se embarazaban. Porque como no habían postas, nada. No se controlaban el embarazo. Venían a dar a luz todos los años. Y llegaban en las peores condiciones de higiene. Aparte de ser muy pobres. De no tener una buena ropa. No tenían higiene. Entonces, prácticamente, no se bañaban durante meses. Si no había agua. Con la poca agua que podían recolectar, que la compraban del camión cisterna. Se la vendían carísima. La agua más cara de Lima es la que te venden en el camión cisterna. Lo guardaban en su cilindro ahí para poder comer, para poder cocinar. Pero para bañarse. Se lavan la cara con la justa. Y esas pobres personas te llegaban a la maternía todos los años a dar a luz. ¿No? Entonces, cuando tú las veías, o sea, cómo llegaban. Levantaban las polleras. Y saltaban las pulas, piojos, garrapatas, chinches. Y todo tipo de alimaña traían. Y el mal olor. ¿Cómo van a dar a luz así? Entonces, ya, Fórmula 3. Hay gente en extrema pobreza. Vine a dar a luz. No tiene agua en su casa. Y hay que bañarla. Entonces, le ponías. Ahí en tu indicación, Fórmula 3. Entonces, ya la técnica la pasaba a un baño. Le quitaban la ropa a la paciente. Le daban un jabón. Y con una manguera. Aunque ustedes no lo crean. Con una manguera. La enjuagaban a la paciente. Ya, señora, volteé. Jabón, le seguían. La espalda. Jabón, le seguían la barriga. Y le echaban su agua. Y ya le daban una bata. Y en esas condiciones, más o menos, entraban a dar a luz. Fórmula 3. Rasurado, enema. Y su baño. Ahora, el perfil de las pacientes que acuden a la maternidad cambió totalmente. Yo hago control prenatal. Y les digo ya que la mayoría de pacientes, o por lo menos la mitad de las pacientes, son con estudios universitarios o técnicos. El resto son secundarias completas. Es muy raro ver una paciente que solamente tenga primaria. Y letradas ya no hay. Como era antes, ¿no? Antes la mayoría eran iletradas. Es un buen sector de pacientes que solamente tenían primaria y no se veían pacientes con estudios universitarios. En la maternidad no iban. Pero ya cambió. Ya cambió todo. Y entonces el perfil de las pacientes que acuden a la maternidad ya son pacientes con estudios universitarios, secundarios completos, gente de clase media, que ya vienen bien bañados, bien cambiados, bien dolorosos. Vienen a dar a luz, ya vienen controlados. Han hecho incluso su psicoprofilaxis. Vienen con ropa limpia. Entonces ya no es necesario eso. Además, si hubiera alguna para bañarse cada sala de partos, no hay una maternidad que de las 22 salas que hay, cada una tiene su baño. Entonces si la paciente desea bañarse, se puede bañar. Hay agua tibia, hay agua fría. Se bañan. Y no hay ningún problema. Entonces ya no existen esos problemas que existían antes, ¿no? Por el tipo de perfil de paciente que cambió. Pero siempre ustedes tengan presente. En dieta, que pueden dar dieta blanda, excepto en aquellas pacientes que son de riego. Y en higiene, ya no es necesario rasurar, ni poner enema, ni indicar baño, porque ya la paciente viene bañada. Y esto es lo que les decía del enema, que es la solución jabonosa tibia, ¿no? Para contrarrestar el efecto inhibidor de la represión rectal y para impedir que se pueda eliminar eso. Fundamentalmente esta segunda parte. La higiene corporal, que es el baño en posición de pie con una esponja, ¿no? Que siempre se debe bañar la paciente. Bueno, esa era en cuanto a la forma. ¿Qué más hay que hacer cuando uno indica a una paciente que recién se hospitalizó? Bueno, siempre hay que solicitar la historia anterior. Como la mayoría de pacientes ahora que acuden a la maternidad ya son pacientes controladas, o a veces son referidas de otros centros de salud, ya vienen con historia. Entonces, ustedes hacen la historia y actualizan. Actualizan los datos, sobre todo los análisis hay que actualizarlos. Un análisis del comienzo del embarazo, entonces hay que actualizarlo al final, para que no se nos vaya a pasar alguna alteración que hay en alguno de los análisis que se le hacen normalmente a una paciente. Si la paciente tiene factores de riesgo, hay que ponerle vía. Si tiene riesgo, puede terminar en sala de operación. Entonces, la paciente entra hospitalizada ya con su vía. No esperar el último momento para correr, o sea, para ponerle la vía. Tiene riesgo de sangrar en el parque, pone vía. Si comienza a sangrar, la paciente se choca, las venas colapsan y ya no les puede canalizar la vía. La paciente entra con su vía. Imagínense un embarazo múltipo, una cesareada anterior, es poligrano. Cualquiera de esos problemas que son de riesgo, la paciente debe estar con vía. Ya no les digo podálico, porque antes atendíamos por vía vaginal, el podálico, ahora son cesáreos. Siempre hay que tener en cuenta eso, indicar vía en todas las pacientes de riesgo. Los pacientes sin riesgo o de bajo riesgo, normalmente entran sin riesgo, entran sin vía. Pero ya para el expulsivo siempre le ponen. Ahora, ¿qué más? Hay que tener en cuenta la posición de la paciente. Normalmente las pacientes que vienen de zonas rurales, sobre todo de la puna o de la selva, de las comunidades indígenas, ellos tienen la costumbre de dar a luz en posición vertical, no en posición horizontal, como les obligan en los hospitales a dar a luz, ¿no? Entonces, muchas no quieren, o sea, dar a luz en el hospital porque las echan a la fuerza. No quieren, no, 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 señor, no quiero dar este... Así incumplía, como en mi tierra, dice. Como me enseñó mi abuelita, bueno, así quieren dar a luz. Entonces, ahora, por lo menos en la maternidad de Lima, se permite la posibilidad que la paciente pueda elegir si quiere dar a luz en forma horizontal clásica o puede dar en forma vertical, respetando su interculturalidad. O sea, respete eso. No, señor, le quiero dar vertical. Ya, señora, va a dar vertical. Puede ser sentada, cumplida, inclinada, etcétera, ¿no? Pero se pone en forma vertical, que es el parto vertical y es mucho mejor. Pero eso no solamente se da en el momento del parto, ¿no? Que es el parto vertical, sino también en el periodo de dilatación, que es el periodo que estamos ahorita revisando, aunque si la paciente puede pasarse el periodo caminando o no. Pero si la paciente tiene las bolsas de agua, o sea, las membranas están intactas, puede caminar. La cabeza tiene que estar encajada y no hay ninguna anomalía, ¿no? Pues si ya las membranas se rompieron, ¿no? O la cabeza está alta. Entonces no se recomienda que camine, pues se puede complicar. Entonces imagínense, la cabeza está alta, se rompe la membrana, se sale el cordón, hace un polazo del cordón y el niño se muere. Ten mucho cuidado. Entonces no a todas se les hace caminar. Hay que valorar siempre el riesgo. El paciente no... En todos los casos se puede actuar de la misma manera. Por eso está el médico y utiliza lo que se llama el criterio médico. Recuerden que se deben hacer siempre los controles maternos en forma progresiva. Siempre se ve el estado de hidratación, la temperatura, el pulso. Los signos vitales hay que evaluarlos según como sea necesario, sobre todo si la paciente es hipertensa. Recordar siempre que la presión arterial varía durante la contracción. O sea, siempre tomen la presión cuando el útero está relajado, no cuando hay este... Cuando está en plena contracción, sino se va a elevar la presión arterial. Tener en cuenta eso. El control de la dinámica uterina, eso se hace ya dentro de lo que es el partograma, ¿no? Ustedes tienen que controlar la dinámica, cómo va aumentando. Las contracciones, por eso pueden utilizar un cardiotocógrafo. Y lo que nos va a permitir valorar sobre todo el avance del parto es lo que le decía, ¿no? Esta curva, la curva de Friedman, que viene de la fase latente, la fase de máxima... La fase de aceleración, de máxima pendiente, y la fase de desaceleración. Una curva sigmoide. Es lo que describió Friedman, como le dije a Hernández, en el año 54. Recuerden que aparte de la dinámica uterina, que ustedes deben controlar duración, frecuencia, ¿no? Intensidad. Deben también controlar, hacer tacto vaginal. Ustedes hacen un tacto y van a valorar, fundamentalmente valoran el cuello, ¿no? El grado de incorporación y la dilatación. Pero también van a valorar la altura de presentación. Ustedes tienen que diagnosticar acá en qué fase del mecanismo del parto está. Si la cabeza está totalmente alta, fuera de pelvis, entonces usted dice, todavía no inicia el mecanismo del parto. Si la cabeza ya se acomodó, pero está alta. Ustedes tocan la cabeza y se rechazan. Se sale de la pelvis, pero ya se acomodó. Está en la primera fase de acomodación. Si ya la cabeza comienza a descender a través de la pelvis, la altura de presentación está en menos 3, menos 2, menos o 1. Entonces está en el proceso de encajamiento, o de descenso de encajamiento. Está en la segunda fase. Pero recuerden que cuando entra en descenso, es así en transverso. También puede ser en anterior o en posterior, pero no es occipito anterior todavía. Así va a encajar hasta que llega a cero, a nivel de las espinas asiáticas. Así como ven en la imagen. Sigue acostado en esa posición. Una vez que ya llegó al nivel de las espinas, eso va a obstruir el paso del bebé. No va a permitir que el bebé siga bajando como si estuviese en un tubo. Entonces, ¿qué hace? La cabeza rota para acomodar su diámetro biparital, que es el más pequeño, que es el 9. Hay que acomodarlo, adecuarlo al diámetro biciático, a la cepina asiática. Entonces, la cabeza rota, se hace occipito anterior. Esa es la tercera fase. La cuarta fase es la extensión de la cabeza. Como ya les dije, esa es la salida de la cabeza del exterior. La quinta es la rotación externa y la es la expulsión. Entonces, cuando ustedes valoran el tracto vaginal, ustedes tienen que valorar en qué fase está acomodación. Está encajando o ya hizo la rotación interna. Si ya hizo la rotación interna y la dilatación está completa, perfecto, ya proceden a la expulsión. Si no, entonces ustedes tienen que valorar cuánto se ha incorporado. El cuello normal mide 3 a 4 centímetros. Entonces, lo van a medir y van a decir si es el 50%, el 80%, el 90% de borramiento del cuello. Tiene que borrarse totalmente, así como ustedes ven en la figura 2. Aunque el cuello ya se borró. Eso sucede normalmente en una nulipa. Se borró totalmente y ya no hay cuello. Hay un huequito, nada más es de la dilatación. Y ese huequito se va a empezar a abrir cada vez más. Hasta que se abre totalmente. Ustedes ven la figura 3. El útero está dilatado, más o menos unos 5 centímetros. Esa medida, lógicamente, es subjetiva. Es el examinador, con su experiencia, que va a decir cuánto de dilatación tiene. Hasta que la dilatación se hace completa, que es aproximadamente 10, que es el diámetro de la cabeza y el feto. Y ustedes ya no palpan cuello, ya no palpan por ningún lado cuello. Solamente palpan de vagina, pasan de frente a la cabeza. Ya la dilatación está completa. Ahí ya salimos del periodo de dilatación y entramos al periodo expulsivo. Entonces, valorar siempre, o sea, valorar el cuello, valorar el borramiento, valorar la dilatación, la altura de presentación y la variedad de la posición que nos va a decir, o sea, si ya estamos en la fase de extensión, cuando el hospital se hace anterior. Bien, eso en cuanto sea a la valoración que le hacemos nosotros examinando a la mamá, los controles maternos, el tacto y todo lo demás. Pero algo muy importante es determinar el bienestar fetal. Eso es fundamental. El niño tiene que salir en buenas condiciones. ¿Cómo sabemos si el niño está en buenas condiciones fetales o no? Midiendo, en cierto, los latidos cardíacos fetales, que normalmente es de 120 a 160, promedio 140. Si es más de 160, decimos que está con una taquicardia fetal, que puede ser una respuesta simpática al estrés o puede ser simplemente que ya está siendo una asfixia y es una taquicardia compensadora. Y se dice bradicardia cuando es menos de 120 latidos por minuto. Ya acá el feto se ha descompensado. Yo estaba asfixiando, tengo hipoxia. Y dentro de las medidas que nosotros podemos tomar en este periodo de dilatación está la amniotomía. ¿Qué cosa es la amniotomía? Es romper las membranas ovulares. Las membranas ovulares son dos. El corion y el acnus. Hacia afuera está el corion y hacia adentro está el acnus, con el lado fetal. ¿Cuál es la diferencia entre el corio y acnus? El corio es vascular, está vascularizado, es una membrana vascularizada, tiene vaso. En cambio el acnus es avascular, no tiene vaso, es transparente, como una mica. Esas son las diferencias, son dos. Cuando se rompen, entonces, el líquido acnéptico sale al estéril. En el trabajo de parto, si todo ha ido bien, las membranas están íntegras. Pero nosotros podemos hacer una ruptura artificial de membrana, si queremos ayudar al parto. ¿Cómo la realizamos? Utilizamos una pinza que se llama el acnéótono. Entonces, simplemente, durante la contracción, con el acnéótono, que es como una media pinza de coger, pero con uña, con diente al final. Entonces, con ese diente se rompe la membrana durante la contracción y sale el líquido. Eso lo podemos hacer principalmente cuando vamos a dirigir el parto. Nosotros queremos que el parto se acelere un poco, no se demore mucho, rompemos la membrana. Pero también podemos usarlo para ver el color del líquido. Si el líquido es melconial, si los latidos están alterados. Si vemos que el líquido es melconial, quiere decir que ese niño ya está en acidosis. No solamente está haciendo hipóxido, sino que está en acidosis. Y la acidosis es lo que lo va a matar. Ten mucho cuidado. Entonces, debemos ver siempre el color del líquido. El líquido verde, melconial, puré de alberga, en un trabajo de parto, nos indica que ha habido relajación de fintes debido a la acidosis. ¿Cuándo más podemos hacer la neotomía? Si hay un parto disfuncional. El parto se está prolongando porque hay hipodinamia. Nosotros vamos a ayudar poniendo la citosina. ¿Pero qué hacemos? También rompemos membranas para favorecer los reflejos de férgons. El reflejo de férgons 1 es cuando la cabeza comprime el cuello y se libera la oxitocina de la neurohipófisis. La oxitocina va a favorecer la contracción. Entonces, la ruptura de membranas va a permitir eso, que la cabeza comprima bien el cuello y se desencadene el reflejo de férgons 1 para que se libere la oxitocina. Es un recurso que nosotros podemos tener para aumentar las contracciones soteriores. También podemos hacer la anatomía si queremos tener acceso directo al feto. Digamos que vamos a medirle el pH del feto. ¿Cómo tomamos la sangre del feto? Simplemente rompemos membranas, ponemos nuestro espéculo y vamos a acceder al cuero cabelludo del feto con una lanceta o una pinza larga tipo cocodrilo y le hacemos un punzón ahí al nivel del cuero cabelludo. Entonces, el cuero cabelludo va a sangrar una gotita y con una pipeta se toma esa gotita y esa gotita se lleva a un pH método. El método es al lío y nos va a decir cuánto es el pH. El pH del feto normalmente es 7.30, entre 7.25 y 7.35. Si tiene menos de 7.25 el niño está haciendo acidosis. El feto está haciendo acidosis. Entonces, hay que terminar y el parto la vía más rápida porque la acidosis es lo que lo va a matar. Tener mucho cuidado. Tenemos que evitar cualquier daño en el bebé. En el caso de que ustedes estén haciendo un parto dirigido y hacen la neotomía para ayudar a que el parto dure menos y que la hidratación sea más rápida, se recomienda hacer la neotomía en las primíparas cuando está con 8 de hidratación y en las multíparas con 6. ¿Por qué? Porque si ustedes imaginen que se hacen la neotomía cuando la primíparas está con 4 centímetros, supongamos. Entonces, eso no va a ayudar, va a ser contraproducente porque va a ser de que se comienza a contraer de más y el cuello en vez de dilatar se va a edematizar y el puerto se va a prolongar. ya me lograron el manejo el puerto por hacer la neotomía muy rápido. Cuando viene la fase de desaceleración, ¿se acuerdan que yo les dije que la fase activa del trabajo del puerto es una fase de aceleración de máxima pendiente y de desaceleración? Como desacelera la hidratación. Ahí se pone. Esa fase de desaceleración es más o menos cuando tiene 8 centímetros. Está con 8 primero ponle rompe la membrana y ponle la citosina y al toque sale. Al toque, ¿cuántas veces lo he hecho? Y las multíparas con 6. Recordar que en las presentaciones altas cuando ustedes quieren hacer la neotomía no lo hagan con un agnoto. La cabeza está alta y usted le rompe la membrana se estalla la membrana y el líquido se sale de golpe y puede traer arrastrar al cordón y es un prolaxo de cordón y el niño se puede morir. Entonces, en ese caso, ¿cómo rompen la membrana? Con una aguja. Hacen varios puntitos cuando no hay contracción. Hacen varios puntitos en la membrana como si fuera una coladera. Entonces, va a empezar a fluir el líquido. Recordar que la paciente debe estar en posición de tren del emburro. O sea, no debe estar totalmente horizontal sino la cabeza debe estar más hacia abajo porque el líquido fluye hacia abajo y no hacia afuera. Hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, eso se hace. Se escucha latido, no olvidar porque a veces el cordón se mete al costado de la cabeza en una laterosidencia y comienzan a afectarse los latidos cardeales. Entonces, hay que hacer un control estricto de los latidos cuando uno hace la neotomía para evitar daño en el bebé. Recuerden también que otra de las medidas que ustedes pueden tomar en este periodo de dilatación es la analgesia del parto llamado parto sin dolor. Les dije, se hace a través de un catéter epidural, se usa un anestésico como la bupivacaína, se combina con un analgésico opiáceo, en este caso el remifentanino, no el fentanino sino el remifentanino. Es un poco más caro pero es mejor. Es una dosis pequeña. De estos dos los combinan y se comienzan a administrar dosis cada 15 minutos, cada media hora, según cómo vaya evolucionando el parto. A través del catéter le van poniendo microdosis y eso va a bloquear el dolor en el abdomen de la madre pero las piernas, los brazos, todos se mantienen igual y eso no va a bloquear el pujo. Pero bueno, un paciente va a pujar, va a poder levantarse, caminar, etc. Simplemente no va a tener dolor abdominal. Es el llamado parto sin dolor. La analgesia del parto. Recordar que ustedes pueden administrar la ocitocina cuando queremos manejar el parto y utilizarlo siempre mediante una bomba de infusión para darle la cantidad exacta de ocitocina. No sobrepasarlo porque pueden producir una hipertonía. Entonces, la cantidad exacta uno inicia con 2.5 mil unidades por minuto. Cada 15 mil minutos se va aumentando hasta que uno obtiene las contracciones que uno quiere. A veces con la primera dosis, 2.5, ya comienza con las contracciones buenas, listo, ya no le aumenten más. Si no aumenta, así en el psico, le van aumentando hasta que aumenten. Hasta un máximo de 40 mil unidades. La psicoprofilaxis de parte es preparar la psicológica y físicamente a la paciente. Eso se hace normalmente durante el control penatal. Se prepara tanto a la mamá como al acompañante. Es para quitarle el miedo, la ansiedad. Eso se hace en el control penatal. Pero si la paciente no ha tenido psicoprofilaxis durante el control penatal, se puede hacer también pre-parto. Cuando la paciente entra, está iniciando su trabajo de parto, ahí se le hace rápido una preparación para que quite el miedo y vea que el ambiente es acogedor, que hay un clima de intimidad, silencio. Eso va a ayudar a reducir la ansiedad. Es importante la psicoprofilaxis. Pueden utilizar la musicoterapia, música relajante, también la aromaterapia, un olor agradable en la sala de parto. Entonces, eso la relaja a la paciente, le da más confianza. El parto con acompañante es una de las posibilidades también que llamamos nosotros el parto humanizado, que es la presencia, que sea la pareja o la persona que ella desee que la acompañe durante la expulsión. Eso es fundamental. Esta persona tiene que también ser preparada. Tiene que ser preparada de lo que va a haber. No se vaya a desmayar. Y tener conocimiento previo de quién la va a atender. Es fundamental. La paciente debe saber y debe tener durante esta etapa un trato correcto y afectivo. Así como una clara información sobre la evolución, incidentes, motivo de todas las actuaciones médicas. Hay que informar al paciente. Eso es fundamental. Siempre recuerden ustedes como alumnos y ahora que van a ser internos, evitar cualquier tipo de comentario negativo o que sea externo a la situación. A veces están atendiendo un parto y el alumno comienza a preguntar de otra paciente que había visto que se fracturó el niño, que sangró, que le desgarraron el ano y que se pone a hablar de eso. va a preguntar eso y la paciente piensa que están hablando de ella. Entonces, la trauman a la paciente. Entonces, nunca hacer comentarios negativos. Nunca. O que sean externos al parto que están atendidos. Siempre hay que guardar el respeto absoluto. es vital entonces hacer esos comentarios negativos en lo posible. Bien, el segundo periodo, el periodo expulsivo. El periodo expulsivo ya el día de hoy hemos tenido una práctica sobre eso. Todos han tenido una práctica. Primero debe ser la teoría y la práctica. No vamos a repetir todo lo que he dicho en la mañana. Se habla tres horas sobre eso. O más de dos horas. Entonces, solamente recordar que la paciente en el parto clásico está en posición de litotomía que hacer una antisexia vulvo-perineal. Si la paciente no ha orinado y la vejiga está extendida entonces hay que pasar un catéter para que la paciente tenga la vejiga vacua. Eso va a permitir que el feto pueda atravesar mejor el canal que si la vejiga está llena. No deja, ¿no? Entonces, después en la antisexia ahí se le pone el catéter. Recuerden que tienen que colocar sus campos estériles realizar un tacto vaginal para verificar la dilatación borramiento estado de la membrana altura de presentación la variedad de presentación etcétera. Todo lo que le dejen a mañana. La preparación de la instrumentada siempre se pone en una mesa auxiliar donde van a poner todo el material necesario. Todo. Las torundas las gasas las tijeras quirúrgicas también el material que va a servir para la atención de recién nacido la tijera en pico del oro el clan el clan este para el cordón la gasa etcétera. El expulsivo recuerden que el expulsivo va a ser en la forma más rápida y menos traumática tanto para la madre como para el feto. Un expulsivo normal como les dije a Renan antes no debe superar los 60 minutos en la primípara y 30 en la multípara a pesar que la teoría dice que dos horas para la primípara y una hora para la multípara mucho cuidado la experiencia te demuestra que a veces por esperar mucho la paciente o el bebé se complica. Recuerden la técnica de los pujos enseñar a pujar a la paciente como si fuera una defecación difícil esta se debe hacer en el momento en que la contracción alcanza su máxima intensidad se puede en algunos casos realizar una presión con ambas manos en el fondo uterino durante la contracción eso se llama la maniobra de Cristela recuerden que esta maniobra se debe hacer siempre cuando ya la rotación interna se produjo cuando la cabeza está en occipito anterior eso va a ayudar a que la cabeza se desprenda si la cabeza no ha rotado no le hagan Cristela porque eso va a hacer que la cabeza se atasque y después ya no la van a poder sacar el niño no va a salir va a terminar en sala de operación y cuando entren a operar va a ser muy difícil sacar la cabeza de repente van a desgarrar todo no se puede fracturar los paritales y todo una maniobra de Cristela en vez de ayudar te va a complicar si van a hacer la maniobra tiene que ser bien hecha en el momento adecuado recuerda que pueden utilizar la episiotomía en cualquiera de sus variedades cuando esté indicado y eso se hace para evitar desgarros no todos los partos están indicados en la episiotomía o en el burro en el periodo expulsivo ustedes ven como la cabeza se comienza a asomar para través de la vagina eso se llama que está coronando comienza a coronar la cabeza cada vez la coronación es mayor protuye se abre la vulva se comienza a abrir el cirujano comienza a proteger el perinel porque no va a salir y desgarrando el perinel ahí ya la cabeza está saliendo con una mano se protege el perinel y con la otra mano se mantiene la flexión de la cabeza acuérdense que en qué fase el mecanismo del parto está está en la extensión a veces cuando la contracción es fuerte el pujo es fuerte la extensión puede ser muy violenta y entra y desgarra todo tiene que salir suavemente para eso ustedes protegen el perinel para que no se desgarren y protegen la cabeza para que la extensión se haga lentamente eso es fundamental una vez que ya salió la cabeza ustedes tienen que hacer la rotación interna vuelve a la posición inicial como si era una posición izquierda vuelve a la posición que sea derecha vuelve a la derecha ustedes la van a ayudar a rotar a veces si ustedes no saben cuál era la posición inicial déjenla que rota solo solo rota pero uno por atender bueno hace la rotación externa la hace normalmente el cirujano para acortar el tiempo de atención llevan para la salida de los hombros llevan la cabeza hacia abajo hasta que salga el hombro anterior y luego sacan el hombro posterior tener cuidado con jalar el cuerpo no recuerden de los hombros están jalando del brazo y ahí por ahí más o menos en el hueco de la axila por ahí pasa el plexo braquial si ustedes lesionan el plexo braquial por una maniobra brusca entonces el niño va a nacer con una parálisis va a tener una parálisis ideal no puede mover el brazo y eso es terrible para la mamá es un golpe psicológico muy fuerte ver que su niño no puede mover el brazo ustedes tienen cuidado con eso evitar jalarlo pues lo jalan del cuerpo de todas pueden fracturar una costilla pueden lesionar el hígado he visto que han rubido rupturas de hígado rupturas de riñón o sea por atender mal parte no se le agarra de cualquier sitio al niño normalmente se jala de la cabeza y los pies una vez que ya nació hay que secarlo en algunos casos si hay mucha secreción se aspira si no ustedes van a cortar el cordón le ponen su clave umbilical cortan y lo envuelven con una gasita recuerden que la octetricia en cuanto al feto termina cuando ustedes cortan el cordón en la resignación se corta el cordón ya dejó de pertenecer a la especialidad de octetricia pasa ya a neonatología porque siempre hay esa pelea entre neonatología y octetricia desde que momento todo lo se hace encargo del bebé bueno es cuando se corta el cordón una vez que se separa al niño de la madre ya el niño pertenece a neonatología antes es octetricia el que tiene que octetricia y perinatología el que ve al bebé en este caso recién nacido recordar que siempre hay que fomentar el apego materno nacido al niño hay que ponerlo en el pecho de la madre para que la madre sienta pues el cariño de su bebé que la va a abarazar ella le va a dar de lactar aunque no va a tener leche va a salir calostro pero la succión del recién nacido va a estimular la producción de leche entonces siempre hay que fomentar el apego materno nacido al lado de la mamá que la mamá lo cargue algunos minutos olvide decirle que el cordón umbilical actualmente se tiene en enclampar el cordón después de dos minutos de nacido el niño hacer un claspaje tardío para que la sangre de la placenta todo pase al feto y el niño tenga reservas de hierro sobre todo en cuanto al tercer periodo en cuanto al tercer periodo es el alumbramiento entonces en el tercer periodo recordar las maniobras de alumbramiento primero existe el alumbramiento espontáneo no hacen nada esperan que la placenta se haga sola sucede en muchos casos tienen la maniobra de credez que es compresión del fondo uterino con la mano izquierda y jalan el cordón con la derecha eso está bien para un asesario pero no para un parto normal la que mejor se usa es la maniobra de bran que es compresión con la mano izquierda de la cara anterior del útero hacia arriba hacia atrás por encima de la cifra y del pulso y manteniendo el cordón con la mano derecha eso es importante la maniobra de bran es muy buena esta maniobra es parte del alumbramiento dirigido en algunos casos van a haber algunos casos de que la placenta no se va a desprender porque está muy adherida de repente tiene algún tipo de acretismo focal entonces no sale la placenta pasan los 15 minutos no sale es que hay que hacer extracción manual se pasa se le pone anestesia y con la mano en el borde cubital de la mano comienzan ustedes ingresan la mano dentro de la cabida uterina y con el borde cubital despegan la placenta la vez que la han despegado la agarran y la jalan listo a veces no sale completa se queda el resto hay que hacer una limpieza en algunos casos no siempre hay que tener presente eso pues siempre debe ser con anestesia nunca pretendan hacer un ensalio aparto así porque le pueden producir una reacción vagovagal una reacción parasimpática y la paciente te hace un paro se muere por un mal procedimiento hay que tener mucho cuidado hay que tener atropina siempre en la mano para evitar la actividad vagal a veces simplemente no hace el paro pero entre una radicardia tremenda la paciente pierde la conciencia ellas saben que es una reacción vagal que deben dar atropina eso es lo que hemos visto la maniobra de CRED y abajo la maniobra de Brann-Andrus la maniobra de Brann la forma como deben hacerlo recordar que existen dos tipos de alumbramiento el alumbramiento de Chus y el alumbramiento de Duncan ustedes ven cómo es el mecanismo de Chus se desprende por la cara fetal comienza a salir la cara fetal primera parte del cordón este es uno uno de los tipos de alumbramiento y el otro es el desprendimiento de Duncan que se desprende la cara materna se desprende su forma un hematoma retroplacentario la paciente comienza a sangrar y sale o sea son las dos formas cómo se puede desprender primero la cara fetal Chus o la cara materna de Duncan son los dos tipos de alumbramiento recordar los signos de desprendimiento que ya les dije en la mañana los tres signos del signo de Schroeder del signo de Alfred y del sangrado vaginal que nos van a decir si la placenta se desprendió o no el signo de Schroeder es cuando el fondo uterino durante el alumbramiento se eleva hacia arriba 5 o 6 centímetros por encima del hombrillo ese es un signo que ya la placenta se desprendió el signo de Alfred conforme la placenta se va desprendiendo y descenso del cordón o sea el cordón desciende es el signo de Alfred descenso del cordón nos indica también que la placenta ya se desprendió y el tercer signo es el sangrado comienza a sangrar o sea el útero se eleva el cordón desciende y comienza a sangrar ¿qué nos indica eso? que la placenta se desprendió una vez que la placenta se desprendió ustedes ya pueden jalarla ustedes ven que ahí está coronando la placenta con la mano con la otra mano izquierda ustedes pueden llevar el útero hacia arriba y hacia atrás como en la maniobra de Bran y con la otra mano jalan porque ya está desprendida la placenta no hay problema hasta completar su oposición jalan el cordón hacia arriba y la placenta va apareciendo suavemente ya está a punto de salir ya salió la placenta listo recuerden lo que le decía el alumbramiento dirigido el alumbramiento dirigido el objetivo es evitar la pérdida excesiva de sangre se administra ocitocina 5 unidades por vía intramuscular o 10 por infusión endovenosa inmediatamente después de salido el recién nacido antes era apenas salía el hombro ahora no sale el recién nacido y ahí le ponen recién hacer la maniobra de Bran como les he dicho para asegurar que el alumbramiento sea rápido antes de 15 minutos normalmente poniéndole ocitocina y haciendo Bran en 5 minutos está fuera esa placenta y recordar que hay que hacer el masaje uterino después de salir a la placenta ¿para qué? para asegurar que el útero esté bien contraído lo que se llama el globo de seguridad de Pilar el útero contraído tenemos que verificar para que no sangre recuerden que salir a la placenta tiene que ser el estudio de la placenta ver las características generales su descripción macrocópica el cordón cómo está insertado si hay alguna anomalía en la cara fetal como les decía en el cordón el tipo de inserción el número de vas cómo están distribuidos los vas la superficie si hay placas si están íntegras las membranas ovulares en la cara materna se separan las dos membranas ovulares que son el ángulo y el colio ustedes ven ahí la torta placentaria entonces ustedes deben hacer el examen biométrico primero tienen que ver que no falte ningún cotidio que los cotidiones estén completos limpian bien si ustedes encuentran cuábulos acá alrededor hay una vena marginal se le llama seno marginal a veces se rompe esa vena marginal que está en el borde de la placenta y la paciente comienza a sangrar durante el trabajo de paro todo está normal pero empieza a sangrar cuando se están atentando un paro y dicen ¿por qué sangre? no saben se produce el parto y encuentran con un coágulo a todo lo largo del margen de la placenta ese es el seno marginal la vio ruptura del seno marginal acá en esta imagen no se ve pero podría haber como ustedes ven ese coágulo y ha sido la causa del sangrado tienen que hacer el examen biométrico tienen que pesar la placenta el peso normal es entre 400 a 600 promedio 500 ver el espesor que es 2, 3 hasta 4 centímetros ver la longitud y grosor del cordón umbilical ¿no es cierto? el cordón breve el cordón muy largo se producen las distorsias funiculares todo eso tiene que estar descrito recuerden que deben revisar las membranas las dos membranas oculares las membranas siempre de esa manera estiran como se ve abajo se ven que la cara materna acá estamos por la cara fetal está el acnus que es avascular pero si ustedes lo invierten es la cara materna que es el corion es el que está por fuera el acnus está por dentro el corion está por fuera el corion es vascular está lleno de vasos el acnus es avascular o no hay vasos sanguíneos todos tenemos que revisar que estén completas de repente se ha quedado la mitad de la membrana dentro del útero tendrá que ser un escobionaje una limpieza de la cabida uterina recuerden que todos los eventos que sucedieron durante el parto hay que anotarlos cuidadosamente en el partograma en la hoja de resumen del parto tomar la presión el pulso en la cuerpera las dos horas que siguen en el alumbramiento ya les he dicho que es el puerperio inmediato porque es el momento en que la paciente se puede complicar con hemorragia si no pasa nada de eso después de dos horas su presión pulso todo está normal el útero bien contraído no sangra todo está bien entonces recién la paciente pasa a su servicio de hospitalización ahí va a estar dos días en lo que se llama el pulperio inmediato ahí vamos a ver ya no solamente los controles vitales sino que recupere sus funciones biológicas que duerma que coma que camine que beba que orine que befe si todo eso después de dos días está normal sus signos vitales sus funciones biológicas están normales entonces ya pasa la tercera fase del alumbramiento que es el alumbramiento tardío que son 40 días después del parto 40 días después del alumbramiento perdón del pulperio inmediato entonces ahí ya el riesgo es mínimo la paciente solamente debe saber los signos de alarma terminado el pulperio tardío eso son 42 días después del parto la paciente acude para su control uno le evalúa si todo tan normal ya reversionaron todos los cambios se le da de alta la obstetricia terminó la obstetricia si está dando el lactar pasa una etapa de lactancia si no ya está en intervalo entonces la obstetricia va a terminar con el pulperio sus tres capítulos embarazo parte y pulperio muy bien con esto terminamos recordando un dicho de Norman Miller que dijo en 1935 sobre la importancia de atender el parto dice ninguna cantidad de cuidados prenatales podrá compensar nunca la mala atención en el momento del parto es fundamental atender bien a la señora porque nosotros llamamos el parto humanizado pero una buena atención del parto a menudo compensa la falta de cuidados prenatales y puede ser el factor más importante para el buen o mal ejercicio de la obstetricia se lo dice Norman Miller en 1935 y ese concepto no ha cambiado por eso la importancia de lo que les mencioné sobre el parto humanizado o sea realizarlo en un ambiente privado en un ambiente adecuado con acompañamiento de la persona que la paciente decida sin dolor respetando su interculturalidad y con personal que atienda con cálida y con cálides de esa manera nosotros vamos a lograr un producto con buen bienestar y vamos a lograr o sea que la paciente se sienta muy reconfortada por la atención recibida y sobre todo por su recién nacido eso no tiene precio en realidad o sea la satisfacción que uno como médico siente cuando uno atiende un parto termina todo y le entrega a su bebé a la señora y la veis que se va de alta después de haberla evolucionado la señora sale en buenas condiciones abrazada de su bebé esa es la satisfacción más alta del deber cumplido eso es lo más importante y eso es lo que ustedes tienen que aspirar como médicos generales cuando les toque atender un parto para eso se tienen que preparar bien leer bien y felizmente nos falta el internado y ustedes van a hacer tres meses de obstetricia van a atender partos y van a complementar todo lo que están recibiendo ahora que ahora estamos haciendo teoría y teoría de la práctica falta la práctica pero vamos a hacer tres meses de obstetricia en el internado y ahí se compensa porque ahí es cuando van a atender los partos muy bien muchas gracias a todos por su atención si hubiera alguna pregunta voy a por favor a descargar la lista de asistencia si hubiera alguna pregunta bueno yo creo ya hemos hablado mucho de partos y en la mañana han hablado todos en el grupo de práctica sobre la atención del parto hemos hecho la parte teórica todavía el parto no termina hemos visto la parte normal el parto eustósico pero ahora ustedes van a ver las distocias que se presentan en el parto los partos eustósicos los diversos tipos de distocias como el parto poálico la pebicestricha la macrosomía el prematuro etcétera etcétera vamos a seguir desarrollando entonces la autetricia muy bien muchas gracias a todos por su atención les deseo un feliz día de la medicina a todos el día 5 de octubre es el día de la medicina ustedes ya están en una etapa de transición ya están a un paso de ser médicos les falta aprobar el curso nada más la autetricia les queda un curso más pero lo importante es que ya están a un paso y dentro de poco van a ser internos luego serupistas y después residentes a los que les guste la especialidad nuestra especialidad entonces los invitamos que puedan hacer su especialidad en el Instituto Nacional Materno Perinatal para seguir aprendiendo cada vez más muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad en la clase de distorsión de la fuerza de la expulsión muchas gracias hasta luego a todos gracias 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 doctor gracias doctor gracias gracias chao nos vemos